Un hombre grabó el video que estás a punto de ver, una noche, cuando volvió a casa después del trabajo. Ahora, antes que lo veas, debes saber que él asegura vivir una auténtica pesadilla, rodeado de entidades paranormales, tan poderosas, que constantemente son vistas, para susto del autor del video, quien tiene que verlas mientras deambulan por su casa. En el video, él está abriendo la puerta de su departamento, cuando antes de incluso entrar, ya tiene la cámara lista para grabar, porque sabe, que algo aterrador va a suceder, como siempre ocurre, cada noche. ¡Suscríbete al canal! Mientras él procede a caminar el largo pasillo, con cámara en mano, capta una figura de sombra, claramente es un fantasma, que cruza el pasillo. Pero cuando él llega al final del camino, y busca por todos lados, se da cuenta, de que no hay nada, ni nadie. La figura de sombra, se desvaneció en el aire. Una joven llamada Benedetta Cariani, grabó el siguiente inquietante video. En el metraje, vemos como un columpio se balancea por sí solo, nos queda claro, que nadie está montado en él. Pero si ya de por sí eso es bastante extraño, es lo que sucede al fondo, y que está escondido entre los arbustos, lo que hace que este video, sea aterrador. ¡Suscríbete al canal! Al principio es difícil de ver, pero si agudizas la vista lo suficiente, notarás que entre los arbustos, justo detrás de uno de ellos, hay un rostro extraño, gris y aterrador. Alguna especie de entidad, está mirando directamente al columpio, y tal vez, es el causante del movimiento sin sentido del juego. La joven no lo notó en su momento, ella estaba lo suficientemente asustada con lo del columpio, ya que nunca imaginó, que algo aún más extraño y espeluznante, estaba detrás de esta misteriosa captura. Esta extraña escena no cuenta con contexto, ni quien lo grabó, y donde ocurrió, sin embargo, es tan interesante, que no tardó en viralizarse. Además, lamentablemente no tiene audio, pero por lo que podemos ver, una forma blanca entra en el agua, a primera vista se podría decir que es una persona, pero en realidad no lo es. Se ve como una forma brumosa, que en parte parece humana, entra en el agua, y lo que emerge se ve como si fuera un rostro humano. Es decir, podría ser un espíritu que entra en el agua, pero aquí viene lo más extraño, porque al otro lado del puente, se puede ver como si una mujer estuviera ahí, pero durante toda la grabación no se movió ni una sola vez. Muchos se preguntan, si esto que aparece en la grabación es una aparición fantasmal, y si esa figura que parece una mujer pálida, ¿tiene algo que ver con esta figura paranormal? Cámaras de seguridad captaron un misterioso evento. Primero vemos pasar pequeñas orbes a alta velocidad. Ahora, si crees que esto podría ser fácilmente descartado como insectos, mira lo que pasa a continuación. Varias figuras blancas corren a un lado afuera de la cerca. Entonces, de repente, unas cuantas figuras saltan sobre la cerca para caer inertes en el suelo. Algunos usuarios sugieren que solo son ciervos, sin embargo, la forma en que saltan y caen inertes acaba con esta teoría. Ellos parecen estar sin vida, casi como si se hubieran desinflado. Es posible que estos seres sean fantasmas, o quizás, algún tipo de entidad sobrenatural. Juzga por ti mismo. Una usuaria de Reddit compartió el siguiente video, donde la autora nos explica que ella junto con unos amigos, decidieron explorar un viejo y abandonado túnel. En un punto, sus amigos la abandonan, y ella sigue su camino adentrándose aún más profundo en el túnel, hasta que de un momento a otro, tiene un misterioso y aterrador encuentro. Aunque resulte extraño que ella no haya tenido una reacción de miedo real a los chillidos que escuchamos, como sabemos, no todas las personas, reaccionan de la misma manera, y tal vez, solo estaba paralizada de miedo. Y si acaso hubiera visto en tiempo real, lo que su cámara captó, definitivamente hubiera salido corriendo por su vida, ya que una entidad, o extraña criatura, de ojos ojos, es lo que emitió ese grito aterrador. Este desconcertante video ha sido recientemente compartido. Sobre el metraje, podemos ver a una persona grabando en un área boscosa, cuando algo extraño sucede. Mientras la persona grabando se enfoca en la figura, ésta se retira detrás del tronco del árbol. Ahora, si observas bien, la secuencia en sí es extraña, ya que la figura parece desaparecer detrás del árbol, pero el tronco del árbol es delgado, y la figura se ve más ancha que el contorno del árbol, por lo tanto, no se escondió detrás de él, entonces, al parecer se desvaneció. Lamentablemente no se tiene mayor contexto sobre el video, y no se explica por qué el hombre decidió grabar en esa área en particular. Sin embargo, el metraje es bastante interesante, por supuesto, si es real. ¿Qué podría haber sucedido aquí? ¿Tal vez una verdadera aparición paranormal, o es algo más? Una joven, realizaba un video para TikTok, mientras ella se sube a la mesa para bailar, posiciona la cámara grabando, y en ese momento, somos testigos de un auténtico momento de miedo, captado por accidente. Como podemos ver, en el fondo, una figura fantasmal camina de derecha a izquierda, para luego desaparecer en el aire. La mayoría de espectadores en este video, creen que este es uno de esos pocos momentos, donde una auténtica captura de terror, fue grabada por accidente. Esta es la historia detrás de este video. En el año 1997, una pareja de recién casados, se adentró a acampar en el condado de Emerson, en Arkansas. Se perdieron, y no se les volvió a ver. Cuando los guardabosques los encontraron, tenían la cámara de video, con esta extraña grabación. ¿Vocés eso? ¿Vocés eso? Mira, 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 ¿viste eso? ¿Vocés eso? ¿Vocés eso? ¿Vocés eso? Wait, 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 porque eso fue ahí, 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 ahí. Wait, 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 wait. No me gusta esto. ¿Vocés eso? Ahí, mira, 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 mira. Oh, Dios. Es no es un animal. No me gusta esto. Ok, 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 ok. Ok,» Go, 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 go. ¡Vocés eso! ¡Vocés eso! ¿Qué es esta cosa traslúcida que se mezcla con la naturaleza? Sin duda tiene forma humana, se dice que se trataría del Wendigo, un ser del folclore americano, un espíritu maligno que gusta de comer hombres. Pero dime tú qué crees, deja tu opinión en los comentarios. Ahora veremos este corto pero interesante video. Jem, una entusiasta de lo paranormal, hizo un urbex en un bosque que se dice está embrujado. El video no provee mayor contexto, solo que de acuerdo con Jem, finalizó su investigación totalmente segura de que ese lugar sí está encantado. Se desconoce el origen y contexto de este corto video. Viene circulando en redes desde hace un tiempo. En él, podemos ver a un supuesto niño fantasma en un auditorio. Vemos al niño que viene caminando normal, no hay nada extraño con él. Hasta que vemos como atraviesa una puerta cerrada y se desvanece en el aire. Ángelo Badiano, es un hombre que afirma vivir experiencias paranormales en su casa. Es así que consiguió captar algunas cosas extrañas, ruidos sin razón aparente, cosas que se mueven por sí solas, puertas que se abren por alguna fuerza invisible, incluso figuras bizarras acechándolo de cerca. De acuerdo con muchos de sus seguidores, es muy posible que una entidad demoníaca habite su hogar. Después de seis meses estoy solo otra vez y empiezo a escuchar ruidos abajo. Qué raro está eso. Por eso es que empiezo a grabar. No sé si ustedes lograron escuchar algo, pero yo sí. Sí. Yo sí y estoy solo en la casa. Ya habían sido seis meses que no... que no, este, pasaba nada. Clarito lo escuché aquí abajo. Clarito lo escuché aquí abajo, pero no... Y el refri estaba cerrado. Ahora, ahí estoy llorando o sin decirme. Ahora ya vi el boleto, llorando esta espétera a mi espécies aparente. porque si me está me está dando miedo esto y sigo escuchando ruidos si se me dio esto si vieron se me dio todo esto voy de salida aquí son 10 para 7 estoy con mi tía en la sala se escuchan ruidos del baño es en el baño de abajo otra vez ven nena ven nena está abierto la llave ven, córrele empiezo a grabar porque escuché ruidos en la parte de arriba del barandal a ver si escuchen cierran y abren las puertas la verdad que no quiero subir ya no tengo nada de posición no traje nada de posición y se siente en el ambiente pesado como pueden ver las puertas están cerradas bien, es que se rió estoy seguro que es el video que es el video que se está empezando a menear y no hay aire no hay nada no me explico me voy a parar para que vean que la ventana está cerrada no hay hilo no puede ser aire porque la ventana está cerrada entonces ya van días que no pasa lo mismo no sé no sé a qué se deba pero hay veces que hasta la puerta me la menean ahorita se quedó quieto ok grabo porque estaba volviendo a pasar estaba en la sala en el cuarto no hay nadie y me prendieron la tele del cuarto y se supone que no hay nadie ya ven no hay nadie apagó para que no digan que hay alguien y ya que no cabe nadie ninguna persona al parecer esta entidad de rostro espeluznante es quien lo acecha y causa los fenómenos paranormales por supuesto si estos eventos son reales pero ¿tú qué piensas? ¿es posible que una entidad del bajo astral habite y embruje su casa? una noche un grupo de chicos y chicas decidieron explorar un antiguo sistema de túneles en Japón donde se encontraron con algunas cosas muy extrañas quien está grabando parece haber captado a un ser flotando si lo vemos cuadro por cuadro parece tener un torso una gran cabeza inclinada hacia abajo y dos brazos largos pero ¿es esto una criatura extraña en el túnel un ser sobrenatural o es algo más? un grupo de amigos se aventuró en un sistema de túneles y catacumbas en Canadá según una leyenda urbana de ese país en las cuevas al final de las catacumbas es la morada de almas perdidas ya que ese lugar solía ser un muy antiguo lugar de enterramiento uno de los chicos se perdió y mientras lo buscaban algo aterrador apareció de las catacumbas ¿Qué? 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 He's there. Stop playing around, man. Matt! This place is freaking us out. ¡Ah! ¡Gosh! Se toparon con una persona sin rostro, pálida y con una túnica blanca. Además la figura se ve extraña, una cabeza muy pequeña en proporción al cuerpo. ¿Será este un encuentro sobrenatural? ¿Qué? ¿Qué? ¿Táqurach todo tan giro? ¿Cuál安排ato fatalecito, pálida y con unнул impresionante? ¿Query creó un algúnhabitante nacional? ¿EEEEP